La Iglesia de Jesucristo Una mujer que, si es ignorante, descubre todos los secretos de la vida con más acierto que un sabio, y si es instruida, se acomoda a la simplicidad de los niños. Una mujer que, siendo pobre, se satisface con la felicidad de los que ama, y siendo rica, daría con gusto su tesoro por no sufrir en su corazón la herida de la ingratitud. Una mujer que, siendo vigorosa, se estremece con el gemido de un niño, y siendo débil, se reviste a veces con la bravura del león. Una mujer que, mientras vive, no la sabemos estimar, porque a su lado todos los dolores se olvidan. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo